Con fe en ti mismo y confianza llegarás al éxito. Cumple con tus promesas con gran certeza. Tú sabes que el tiempo no se detiene, por eso no te detengas. Construyamos juntos un mañana, de hermoso y mejor color. Nosotros somos el Perú, y es nuestra labor darle a nuestra patria. Todo lo mejor merece más que la emoción, esfuerzo y tesor. Compromiso, trabajo y empeño con nuestros sueños y la pasión. Hoy, en Para Quitarse el Sombrero, disfruta de los beneficios de ser un emprendedor formal. Tres pasos muy sencillos para formalizar tu empresa. De registros públicos a Indecopy, asegura tu idea y cumple con tus obligaciones. Bienvenidos a una nueva edición de Para Quitarse el Sombrero, donde programa a programa presentamos algunos conceptos básicos que no te pueden faltar en el momento de montar un negocio o armar un proyecto. Conceptos como plan de marketing, investigación de mercados, finanzas y recursos humanos, solo por nombrar algunos. Conceptos que debes saber manejar para que tu negocio sea exitoso, convirtiendo tu idea en un gran proyecto. Y lo presentes en la nueva edición del concurso Para Quitarse el Sombrero, que la Fundación Romero lanza por segunda vez. Y en esta oportunidad, el concurso tendrá 500 mil nuevos soles que se repartirán entre los mejores proyectos a nivel nacional. Así que no te pierdas esta oportunidad de ganar un capital semilla y ser parte de las historias de éxito de nuestro país. Ojo, no debemos olvidar que no solamente el capital es importante, porque una buena capacitación nos va a ayudar a entender del tema y a tener mayores oportunidades de éxito. Hoy hablaremos de un tema vital que todo buen negocio debe hacer para que se mantenga en el tiempo por los beneficios que puede obtener. Nos estamos refiriendo a la formalización, que no es otra cosa que el cumplimiento de las disposiciones que nos da el Estado en el momento de abrir un negocio. O en otras palabras, hacerla por la legal. ¿Por la legal? ¿Formalización? Pero eso debe tomar mucho tiempo, se preguntarán algunos. Pues nada más lejos de la verdad. Para formalizar nuestro negocio, debemos seguir tres pasos básicos y sencillos que nos van a brindar muchos, pero muchos beneficios. Veamos cuáles son en la siguiente nota. Para formalizar una empresa, lo primero que tenemos que hacer es constituirla. Esto quiere decir formar nuestra empresa. Y hay que recordar que cualquier ciudadano puede formar una empresa o negocio y que esto no trae consigo ningún tipo de costo, ya sea notarial, registral o aportes de capital. En otras palabras, constituir una empresa es gratis. Una vez que hayamos formado o constituido nuestra empresa, podremos pasar al segundo paso, obtener nuestro RUC. Hay que recordar que si una empresa no tiene RUC, no podrá mover dinero ni emitir comprobantes. Pero no se preocupe, sacar el RUC es realmente sencillo, solo basta seguir los siguientes puntos. Hay que ir a la SUNAT e inscribirnos en el Registro Único de Contribuyentes o RUC. Luego hay que elegir el régimen tributario que más nos convenga. Y finalmente solicitar nuestra clave SOL para poder efectuar todo tipo de trámites en Internet. El último paso para poder tener una empresa o negocio formal y poder acceder a todos los beneficios que esto implica es obtener nuestra licencia de funcionamiento. Para obtener una licencia de funcionamiento, hay que acercarnos a la municipalidad del distrito donde pensamos abrir el negocio y presentar solo tres documentos. Siguiendo estos tres sencillos pasos, puedes tener una empresa formal en muy poco tiempo y con ello, acceder a todos los beneficios que esto trae. Una vez formalizados, sabemos también que con solo entrar a la página web del Ministerio de Trabajo, podemos inscribirnos en el REMIPE y ser parte del registro de MIPES. Y entonces podemos empezar a hacer negocios. El empresario tiene varias opciones para poder constituir la empresa. Hay opciones que son presenciales y virtuales. La constitución virtual se puede hacer a través de los módulos que están instalados en las páginas web del Ministerio de la PCM. Puede servir a acercarse a un notario para que le haga el trámite. El Ministerio de la Producción, a través de la dirección de mi empresa, cuenta con cuatro ventanillas de atención al público. Le dan asistencia técnica ahí personalizada. Y hay un centro de atención, MACMIPE, que anima a Plaza Norte, que es el Mejor Atención al Ciudadano, donde están todas las entidades del Estado, la RENIEC, la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, entre otros. El Ministerio ha creado un instrumento que es bastante económico, un promedio de 300 soles, y en 72 horas usted puede tener constituida su empresa. Siempre es bueno revisar casos de gente que, como tú y como yo, comenzaron desde abajo. Y que gracias a la capacitación, y sobre todo a la formalización, lograron que su idea de negocio salga adelante. Y hoy les hemos preparado unos buenos casos que les ayudarán a ustedes a saber exactamente cómo es que funciona la formalización en una empresa. Pero todo esto en el siguiente bloque. Un negocio formal ayuda a sacar a nuestras comunidades y a nuestro país adelante. Y si algo necesita, es justamente eso. Empresas formales que paguen salarios justos. Una empresa informal paga en promedio 560 soles, mientras que una formal paga el sueldo mínimo fijado por el Estado. Y esa es sólo una diferencia. Sobre todo si tomamos en cuenta que el 60% del Producto Bruto Interno del Perú se genera por actividades informales que no aportan al Estado, y que sólo el 30% de las MIPES del país están formalizadas. Esto genera que se evade el 50% de la captación del impuesto a la renta, lo cual retrasa de manera importante y sensible el desarrollo del Perú. En pocas palabras, a mayores empresas formales, más cerca estaremos del Perú que todos los jóvenes queremos. Un Perú emprendedor, justo, responsable y desarrollado. Para eso estamos los jóvenes, para cambiar el Perú. Y así lo han entendido algunos que desde que comenzaron optaron por formalizar sus empresas. Y gracias a esto, hoy disfrutan de muchos beneficios. Así que, conozcamos sus historias. El filetón es una sanguchería que se especializa en elaborar sanguchos a partir del bistec como estrella y también sanguchos a partir del filet de pollo. Ambos elementos elaborados con distintos ingredientes para poder brindar un total de hasta 12 sanguchos. Yo decido formalizar mi negocio desde un inicio. Siempre el ser formal te evita de muchos problemas y te trae beneficios. En primer lugar, tuve que ir a registros públicos para buscar el nombre que yo quería utilizar en la sociedad. Luego tuve que ir al banco a crear una cuenta corriente con el capital necesario para implementar el negocio. Y posteriormente tuve que ir a una notaría y elevar la escritura de la inscripción de la sociedad en registros públicos. No fue complicado. El tema es que uno debe estar bien asesorado. La formalización de mi negocio me ha brindado oportunidades de poder vender a empresas altas cantidades de sándwiches para distintos eventos porque puedo brindarles una factura. Por otro lado, es algo muy seguro porque hoy por hoy la entidad recaudadora de impuestos tiene muchos controles. He sido parte de esos controles y no he tenido ningún problema. Si cumples con todo lo que tienes que hacer y eres totalmente formal no debes temer a que en un momento puedan cerrar tu negocio, te puedan poner una multa. Y por otro lado, estás cumpliendo con el estado y con el desarrollo del país. Cali nace como una necesidad de hacer un cambio en mi vida profesional. Soy abogado con maestría en el extranjero y quería hacer un cambio. Entonces, qué mejor que elaborar arelos con flores acompañados de mantas peruanas, por ejemplo, que te quedan como recuerdo de la fecha especial y que después la puedes usar para uso posterior. Desde el principio decidí formalizarme. En su momento, cuando yo me formalicé, tenías que ir por un lado a hacer un trámite en la notaría, tenías que ir a registros públicos por otro lado, tenías que ir a sonar por otro lado. O sea, hoy en día tengo un entendido. En una mañana puedes tener todos estos trámites constituidos. O sea, es facilísimo hoy en día. Los beneficios que he encontrado al formalizar mi negocio son básicamente poder llegar a más personas, llegar a empresas. Te presentas a un concurso, te presentas al sector público, quieres vender, lo primero que te van a pedir es dame tu estado de cuenta, dame tu registro de ventas. Y la única manera que tú tienes de demostrarlo es a través de la formalización. Hemos tenido la oportunidad de obsequiar estos arreglos a personalidades importantes como a presidentes de Colombia, de Chile, de México, incluso artistas internacionales como Elton John, Britney Spears, Gloria Estefan, que mejor respalda nuestro trabajo que contara actualmente con la marca Perú en cada uno de estos productos. Consejo a todos aquellos emprendedores que tengan un sueño que no renuncien. No quedarse en la informalidad es lo peor. Que cuando se caigan se vuelvan a levantar con más fuerza porque de verdad que realmente todos los esfuerzos valen la pena. Nuestro giro de negocio es en la venta de lácteos. Nuestro producto bandera es el yogur aguaymanto y ahora acá en Lima es el néctar de zanqui, el néctar de aguaymanto y sus mermeladas. Gracias al concurso de la Fundación Romero lo presentamos y nos dio aliciente para poder presentarlo en el mercado. Decidimos todos en conjunto poder aplicar este capital semilla y este 2013 hemos ya constituido como empresa. Sankisac, Sociedad Anónima Cerrada. Lo complicado es quizás por el desconocimiento como nuevos emprendedores en el mercado, la metodología o los diferentes procesos o etapas que uno debe llevar para poder conseguir los documentos en orden y poder salir como empresa jurídica. El primer paso es acercarnos a la SUNAR. A la Superintendencia de Registros Públicos hacer la reserva de nuestro nombre que no se parezca a las diferentes empresas que hay en el mercado. Informas qué tipo de sociedad quieres ser. Nosotros decidimos Sociedad Anónima Cerrada por nuestra futura visión a exportar. Fuimos a una notaría a poder escribir la minuta y la escritura pública. Hemos retornado a la SUNAR para establecer nuestro título como persona jurídica e ir a la SUNAT para poder emitir boletas o facturas. Los beneficios que hemos encontrado como empresa realmente son muy alentadores. Tener mayor opción es tanto en los bancos, tanto en financiamiento, asistir a las entidades públicas, participar en sus concesiones. Si queremos hacer las cosas bien, la formalización nos ayuda bastante a poder tener la visión a crecer a futuro. Yo le diría a todos mis amigos o aquellos jóvenes emprendedores que hoy quieren ser empresarios. Láncense en el mercado, aprendan. Y con el conocimiento, con las ganas, con la motivación, esto se hace más fácil. Si ustedes confían en ustedes mismos, estoy seguro que pueden llegar lejos. Y es hoy lo que estamos haciendo nosotros. Nuestro sueño se está haciendo realidad. Por suerte en el Perú, tenemos jóvenes que apuestan por empresas formales, que ayudan a que todos nos desarrollemos juntos. Y por suerte también, tenemos la certeza de que somos y seremos más. Y para que seamos más, lo que todos debemos saber, conocer y comprender es que la formalización nos va a beneficiar a todos y que la informalidad solamente va a generar un retraso al país. Así que escuchemos lo que tiene que decir nuestro invitado de hoy. Hoy día tenemos instituciones que están permanentemente velando por el cumplimiento de la norma. Dentro de la SUNAT, las normas tributarias, ahora las normas laborales. Es un proceso bien complicado no ser formal porque en cualquier momento tiene uno esta espada de Damocles de saber si es que le va a caer una institución del Estado para multarlo o eventualmente cerrarlo. La tasa de informalidad llega aproximadamente al 61% y le cuesta al país más de 13.600 millones de soles. Habría que identificar lo que le cuesta a la empresa trabajar en la informalidad. La informalidad me implica vender a precios muy bajos, muchas veces de subsistencia. Las compras estatales me permiten vender a mejores precios, sostenibles. Por el otro lado, existen más de 12,3 millones de trabajadores que están en una situación de informalidad. Hay gente que ha estado toda la vida en informalidad y que por un avatar del destino se enferma. No tiene ninguna posibilidad de acceder al sistema de previsión social ni siquiera al más mínimo que exista. La labor del Ministerio fue justamente esa. Promover que el empresario, el emprendedor, la MIPE, acceda a mejores mercados y con ese acceso se promueve la formalización y con esa formalización sus trabajadores accedan a los beneficios de ley que a todos nos corresponden. Formalización, igual bienestar y desarrollo para todos los peruanos. Esa es la consigna y es a eso a lo que debemos apuntar. Si quieren saber más al respecto, no dejen de visitar nuestra página web de AulaMás. Ahí van a encontrar muchos cursos, artículos y videos que nos van a ayudar a entender a profundidad el tema de la formalización y todos los demás conceptos que necesitan para poder afinar sus proyectos o sus negocios. No se pierdan el siguiente bloque. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta en Para Quitarse el Sombrero y la misión de hoy es convencerlos de las bondades que trae la formalización. Nos beneficia a nosotros como empresarios porque nos ayuda a mantener nuestras cuentas en orden. Además, nos abre más posibilidades a hacer más negocios y conseguir más clientes. Y beneficia a nuestras comunidades porque ayuda a incrementar la recaudación de impuestos que pronto se verá reflejada en más obras y en más bienestar social. Ya hemos visto entonces que formalizar nuestra empresa es realmente sencillo. Son solo tres pasos básicos que debemos seguir para poder acceder al sistema estatal de MIPES y así gozar de los múltiples beneficios que esto nos trae. Es por eso que en el Perú existen más de 200.000 casos de empresas que están debidamente constituidas, las cuales más de 64.000 son microempresas, como las que tú y yo pensamos crear. Si queremos ir más allá, podemos constituir una empresa y elevarla a registros públicos. Esto junto con registrar nuestra marca en The Copy nos da la seguridad de saber que las instituciones nos van a proteger ante cualquier caso de plagio, como también que la originalidad de nuestra idea sea respetada. Pues registra entonces tu marca en The Copy, porque así te garantiza que nadie más puede utilizarla. Porque tu marca es tu principal valor de la empresa. Es quién eres, es quién quieres decir, es tu reputación y tu camino al éxito. Asegurar sus marcas y registrar sus empresas en registros públicos fue de gran ayuda para los jóvenes empresarios que veremos a continuación. Estas son sus historias. La idea de negocio de Beso de Sal significa, de hecho, un proyecto de vida. Nace a raíz que yo tenía algo de experiencia en términos de desarrollo de producto, lo que son vestidos de baño. Y bueno, nada, al final dije, tengo que hacer ya algo yo y lancé Beso de Sal. Por el momento ofrece la línea de vestidos de baño, que es la línea principal, la línea más fuerte. Y de hecho, después de un año, año y medio, la complementamos con la línea de lencería. La clientela que tenemos nosotros, pues, valora mucho el tema de la exclusividad. De hecho, es apto para una persona que tenga muchísima sensibilidad a lo que es la moda, ¿no? Siempre la prenda está muy linda en términos de diseño y de contenido de moda, pero también a la vez tiene que ser cómoda y funcional. El registro de marca Indecopy, de hecho, lo hice al mes que definimos el logo y el nombre. A nuestra clientela le gusta muchísimo cómo suena el nombre y también el logo en sí. Entonces, sí he visto algunas marcas por ahí, otras, ¿no? Que de pronto hacen algo similar o tal. Pero yo sé que en el momento en que ellas quieran registrar o alguien más quiera registrar algo parecido a Beso de Sal, estoy protegida. Decidimos registrar la empresa en registros públicos, de hecho, porque surgió la necesidad de empezar a exportar. Entonces, para empezar a exportar uno tiene que tener una serie de papeles y tal, y es mejor hacerlos como empresa. Bueno, lo que yo le diría a los jóvenes peruanos que quieren emprender una empresa es que se tiren a la piscina y que si es que es un producto bueno y un buen concepto, que va a funcionar de todas maneras porque el país está pasando por un muy buen momento económico. El mundo de las maletas tiene 23 años en el mercado. Es una empresa que importa, produce y repara maletas de todo tipo. Tenemos tres puntos de venta que es en Higuereta, San Isidro y San Miguel. Somos una marca muy conocida. Eso me da un respaldo. La mejor carta de presentación que puedo tener como empresario. Hay leyes que protegen tu marca. Es muy importante que vayas a Indecopy y registres tu marca porque es tuyo, es tu creación. Si quieres registrar una marca, yo te aconsejo que busques a un abogado que su especialidad sea patente. Hay una oficina que te asesora y ellos te indican los pasos que tienes que hacer. Es muy sencillo. En dos horas tienes toda la información. Si empezaron con un RUC, me fue bien. Muchos me decían, pero ¿por qué no constituyes una empresa? Como persona jurídica te va a ir 10 veces mejor. Y yo decía, wow, 10 veces mejor. Ah, entonces lo hago. Formalizo a ser una persona jurídica. Te da otro nivel. Si bien es cierto, hay más impuestos que pagar, pero también tienes muchos gastos que declarar y al final una cosa compensa con otra. Hoy en día tengo la capacidad de poder negociar con el banco. Cuando tú eres informal o estás ahí jugándola más o menos, tú no puedes negociar con el banco. Pero hoy en día los bancos nos llaman. Que mira que te aprobé esto, te aprobé lo otro, te aprobé lo otro. Y de verdad, aquellas personas que dicen que pasar a la formalidad es perder dinero. No, no es perder dinero, es contribuir con tu país. Yo le digo a estos jóvenes del Perú, emprendan algo, crean algo. Yo empecé de cero, de sol a sol. La vida me dio la oportunidad, digamos, de emprender algo. Yo pudiera haberlo tirado al piso, pero yo dije, no, yo apuesto por mi futuro. Dan es una empresa que se dedica a la elaboración, a la distribución y a la comercialización de velas decorativas y velas de consumo. También hacemos merchandising, iluminamos cualquier evento social o corporativo. Yo soy de la época de los ochentas y en verdad hemos crecido a la luz de las velas, por los zapagones que había. Entonces el vacilón en la noche era jugar con la acera, hacer bolitas y siempre me quedó esa interrogante de cómo se hacían las velas. Y bueno, y así comenzó, me metí de lleno a experimentar y así fui haciendo mi arte. Mi marca para mí significa mucho, es como el nombre propio de una persona. Es algo a lo que hay que cuidar bastante, es como el marco de todo, es lo que sostiene todo. Monetariamente no le hemos puesto valor, pero sí sabemos que tiene un valor fuerte. Creo que es mejor tener las cosas claras desde un principio. Antes yo lo hacía como persona natural, con RUC, pero ya desde que lo quieres hacer en serio, sí es bueno estar formal, porque después más adelante quieres pedir un préstamo al banco para crecer y lo primero que te piden es eso. Si vas a Cofide, en Cofide te ayuda, en verdad es bien fácil. Tienes los formularios, los firmas, mandas una lista de 10 nombres para que hagan la búsqueda, si es que ya están tomados por otros, lo publican en el peruano para ver si hay alguien, digamos, que se opone a ese nombre. Y pagas creo que 452 soles y ya está. Nos ha beneficiado en que hemos podido vender a clientes grandes, hemos podido hacer trámites de importación, de exportación, hemos podido acceder a créditos. En verdad yo sí recomiendo primero que se formalicen su RUC, que paguen sus impuestos de las ventas. En verdad se lo aconsejo a todos. Más claro no puede estar. Nos lo ha explicado un especialista, nos lo han contado jóvenes emprendedores y no hemos visto en cifras. La formalización es la voz. Es la voz para nosotros, para las comunidades, para nuestros negocios y para el Perú entero. Formalizando nuestras empresas ganamos todos. Así es como ganamos todos, con saber más, con aprender, con capacitarnos. Pues una idea si se riga con conocimientos, se convierte más rápido en un árbol exitoso. Por eso es que desde acá tenemos la misión de ayudarlos a mejorar sus proyectos, para que se conviertan en grandes negocios exitosos. Eso es lo que quiere el Perú, jóvenes como tú. Jóvenes emprendedores por los que vale la pena quitarse el sombrero. Así es. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa.